Llega a Real Madrid en el año 2014 con 24 años y con esta ampliación de contrato estará ligado a nuestro club como mínimo hasta el año 2023 cuando tenga 33 años. Toni Kroos, enhorabuena, muchas felicidades. Descríbenos con palabras cómo te sientes en un momento como este. Bueno, gracias primero. Y claro que estoy muy feliz de mi renovación y espero muchos más años aquí con mucho éxito. Estoy muy feliz, es un día muy especial. ¿Qué significa para ti poder seguir formando parte de un equipo de un club de leyenda? Yo puedo decir que estoy aquí cinco años ahora y tengo el tiempo de mi vida como jugador y como persona. Estoy muy feliz aquí en Madrid. Después de una temporada así, quiero cambiar esto también otra vez y tener más éxitos que esta temporada. Sabemos cómo funciona, que esto lo hemos demostrado en los últimos años y estoy seguro de que vamos a hacerlo. El día de tu presentación, en el año 2014, el presidente Florentino Pérez te dijo la siguiente frase. Aquí lo imposible no existe. Después de cinco temporadas en el Real Madrid, ¿qué es lo que crees que lo hace tan especial? Para mí, lo que he creído antes es que es imposible ganar tres Champions seguidas y hemos demostrado que es posible. Entonces, es verdad que ha dicho Pérez en el 2014 y vamos a poner más éxitos con muchas ganas, con mucha motivación. Después de una temporada así, a la próxima temporada, para competir en todas las competiciones. En estas cinco temporadas en el Real Madrid has conseguido 12 títulos. Entre todos ellos, tres Champions, las tres últimas, las tres consecutivas además, con Zinedine Zidane como entrenador. ¿Qué tiene el míster para ganar tanto? Tiene mucho. Fue un buen jugador, claro, y con esta experiencia que tiene en cada situación en el campo, este, bueno, ayuda mucho, le ayuda mucho como entrenador. Entiende el vestuario muy bien, tiene buena idea de juego que me gusta también mucho, con control del balón, con presión arriba, y por eso hemos ganado mucho y ojalá vamos a hacerlo juntos otra vez. Tu renovación en este momento llega, Toni, con el fin de temporada. ¿Cuántas ganas tienes de que empiece la próxima temporada y qué podemos esperar de Real Madrid? Tenemos que descansar cuerpo, cabeza y después vamos a empezar la pretemporada con, seguro, con mucha ganas, con mucha motivación de hacer mejor que esta temporada. Toni, te voy a pedir que mires esta cámara, que es la tuya, detrás de ella están todos los madridistas, y que les digas lo que tú quieras en un día tan importante para todos como es hoy. Bueno, hola Madridistas, estoy muy feliz hoy, que están muchos más años con vosotros, vosotros juntos conmigo y ojalá vamos a tener mucho éxito en los próximos años y vamos a mejorar mucho. Y bueno, estoy muy feliz y un saludo. Gracias por ver el video.